Algo que muchos buscamos cuando hablamos de finanzas y dinero es la manera de generar ingresos extras y mejor aún si son ingresos pasivos. He dicho en muchísimos videos que los dividendos se pueden decir que son de los mejores ingresos pasivos que existen ya que son realmente pasivos porque no requieren mucho esfuerzo y si sabes que has hecho una buena inversión y un buen estudio en algo seguro con una buena investigación no necesitarás preocuparte mucho en el día a día de eso y lo podrás mantener por muchos años mientras recibes ese ingreso pasivo en forma de dividendo. Ahora para hacerlo más fácil aún en vez de enfocarme en compañías que paguen dividendos quiero hablar sobre ETFs que paguen dividendos para así poder automatizar aún más la inversión ya que me lo han estado pidiendo bastante. Si hay que tener en cuenta una de las razones por la cual muchas personas no suelen invertir en ETFs o compañías de dividendos y más siendo jóvenes es que una acción o un ETF enfocado en dividendo suele ser menos volátil que una acción normal de crecimiento por ejemplo lo cual es muy bueno cuando hay muchas caídas como en el 2022 ya que no suelen caer tanto ni tan duro pero a la vez no verás retornos inmensos o asombrosos como los de una acción de crecimiento en el corto a mediano plazo. Pero en mi opinión sumando el rendimiento de la acción o el ETF más el dividendo que pagan igualmente se puede tener un excelente retorno cada año a largo plazo sin mucho estrés y completamente pasivo. Así que empecemos con la lista de ETFs que tengo para el día de hoy. El primer ETF en esta lista es muy famoso y es el Schwab US Dividend Equity ETF o el SCHD. Este ETF sigue al Dow Jones US Dividend 100 Index. Este ETF ofrece un excelente dividendo de 3.6% anualmente el cual tiene 102 compañías en su portafolio y se enfoca principalmente en el sector de salud, tecnología y el consumidor. En el cual podemos ver que su top 10 de acciones son compañías como PepsiCo, Chevron, Home Depot, Coca-Cola, Verizon y entre otras que pagan excelente dividendo y que aparte han pagado dividendo por más de 10 años consecutivos. Tiene un bajo expense ratio de 0.06% con un retorno aproximado de 12.22% en los últimos 5 años o del 11.76% en los últimos 10 años, el cual está excelente ya que podemos ver que no solamente es gracias a su gran dividendo, sino también por su gráfica como se encuentra a la alza desde hace más de 10 años. Ahora, este ETF se enfoca en compañías que han pagado dividendo constantemente por los últimos 10 años o más, como dije al principio, pero que sean compañías las cuales cumplen con 4 características en específico. La primera es el flujo de caja en comparación con su deuda, el retorno que tienen dependiendo de sus activos, el dividendo y la tasa de crecimiento de su dividendo en los últimos 5 años. Esto no me parece un ETF que sea muy riesgoso, ya que se enfoca en compañías blue chip que han mostrado durante muchos años ser compañías estables y con excelente récord de pago de dividendos. El segundo ETF en esta lista es el Vanguard High Yield Dividend ETF o el VYM. Este ETF sigue el FTSE High Dividend Yield Index con un excelente dividendo de 3.08%, compuesto por 466 compañías enfocadas principalmente en el sector de finanzas, pero también en la tecnología de salud, tecnología eléctrica, consumidores, entre otros. Algunas de sus top 10 acciones son compañías como ExxonMobil, Home Depot, Johnson & Johnson, AbbVie, JP Morgan Chase, entre otras bastante conocidas, con un expense ratio de 0.06%, y podemos ver que ha tenido un retorno promedio del 10% en los últimos 10 años, con una apreciación excelente como acción, pero a la vez con un excelente dividendo. Este es un ETF que no contiene mucho riesgo, en mi opinión también, ya que se enfoca en compañías bastante sólidas que suelen pagar un dividendo por encima del promedio del mercado. Ahora, el tercer ETF en esta lista se llama muy parecido porque tiene el tíker VYMI Latina o el Vanguard International High Dividend Yield ETF, el que como su nombre lo dice se enfoca en compañías internacionales, es decir, compañías de todo el mundo excluyendo Estados Unidos en caso tal de que quieras diversificar un poco más tu portafolio pensando que en largo plazo las compañías internacionales tendrán un buen retorno también, pero a la vez ganando un buen dividendo. Sí hay que decir que tiene un expense ratio elevado de 0.22% en comparación con el resto de ETFs que acabo de mencionar en esta lista, y ofrece un dividendo muy bueno también de 4.39%. Este ETF contiene 1.322 compañías en su portafolio principalmente enfocadas en finanzas, energía y compañías de servicios públicos. Dentro de su top 10 acciones podemos ver compañías conocidas internacionalmente como Shell, BHP Group, Toyota Motors, Unilever, Roche, entre otras bastante diversificadas. Y ya que es un ETF internacional podemos ver que principalmente se enfoca en compañías japonesas, del Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, entre otras. Economías fuertes exceptuando la de los Estados Unidos, lo cual aún sigue siendo buena opción, ya que la economía internacional también suele tener un repunte cada cierto tiempo. El cuarto ETF en esta lista con un buen dividendo es de los más famosos y este es el SPYD o el Spider Portfolio SP500 High Dividend ETF. Ha tenido una apreciación como acción del 22.6% desde su creación, el cual podemos ver que no es un retorno que supera el mercado por promedio, ya que como vemos en la gráfica se ha mantenido bastante plano con una pequeña inclinación a la alza, pero el retorno real viene del dividendo. Este ETF tiene un expense ratio de 0.07%, pero un excelente dividendo de 4.5%, bastante estable. Este ETF, como su nombre lo dice, se enfoca más que todo en el SP500, pero específicamente en 82 empresas que pagan los mejores dividendos y se enfoca mayormente en el sector de finanzas con un 38.81%, el cual me parece que está bastante bien. El siguiente ETF en esta lista está enfocado en el sector de energía, que sé que a muchos les llama la atención y este es el XLE o el Energy Select Sector Spider Fund. Este fondo sigue más que todo el sector de energía del SP500. Algunos de sus top holdings son empresas como ExxonMobil, Chevron, Marathon, Valero y muchas más. Ahora, hablemos del retorno. En los últimos 10 años ha tenido un retorno promedio de 5.25% y con el dividendo, este ETF paga un dividendo de 3.84%. Tiene un total de 25 empresas y un expense ratio de 0.10%. Hablemos del riesgo. Este es un ETF el cual se enfoca principalmente en la energía, lo cual no está nada mal. El único problema que yo podría encontrar de este ETF es que, como vimos, el 43% de su portafolio está enfocado en tan solo dos empresas. Estas son ExxonMobil y Chevron, por lo que no sería un ETF tan diversificado como otros si es algo que estás buscando. Lo que quiere decir que depende mucho del retorno o comportamiento de esas dos empresas, pero, aunque no lo crean, este suele ser una industria bastante volátil y riesgosa, por lo que no es un ETF tan riesgoso en comparación con otros en la misma industria. Y es por eso que me llama la atención. Ahora, el último, pero no el menos importante, definitivamente, es el ETF número 6, es el Vanguard Dividend Appreciation ETF o el VIG. Como el nombre lo dice, este ETF se enfoca tanto en dividendo como en compañías las cuales la acción tenga un buen rendimiento para poder también ofrecer una buena apreciación a sus inversionistas. Tiene un expense ratio de 0.06% y un dividendo de 1.84%, el cual es el más bajo en comparación con todo lo que acabo de mencionar. Como dije, no es el mejor dividendo, pero tiene un retorno de aproximadamente el 12% en los últimos 10 años, el cual está bastante bien y ya depende de si quieres invertir en algo así o no o en esta industria. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál ETF invertir? ¿Cuál escoger o cuál es el mejor? Eso depende de tu estrategia, el sector o industria que te gustaría invertir, que te llama la atención y cómo te gustaría a ti diversificar tu portafolio. Sí, entiendo que hay ETFs con mucho mejor dividendo del 7 al 10% incluso, pero hay que tener en cuenta que deberías realizar un estudio bueno de cada ETF, ya que ese dividendo debería ser sustentable a largo plazo y estos 6 que acabo de mencionar han sido bastante confiables. No porque paguen un dividendo alto quiere decir que sea la mejor inversión, ya que puede que no tengan ningún tipo de apreciación, sino más bien una pérdida a largo plazo. Es tan importante ver el rendimiento total de la acción más el del dividendo, ya que de nada nos sirve que nos den un dividendo del 3 al 4% cuando la acción ha caído un 7% anualmente por la última década o los últimos 5 años. Pero ¿cuál de estos te llamó más la atención a ti? O si inviertes en algún ETF que no mencioné, déjame saber abajo en la sección de comentarios. Y ahora que estamos hablando de ingresos pasivos o manera fácil de tener ingresos apartes y pasivos, por acá te dejo un video de las mejores cuentas de ahorro que ofrecen interés, hasta el 4.2% anualmente, como vimos en alguno de estos ETFs que acabo de mencionar. Y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.